El hombre que evitaba soltar el timón del automóvil es David Manuel Belloda Martí Corena. Según un parte policial, se trataría de un suboficial de la policía que, según testigos, tras manejar en aparente estado de ebriedad, atropelló a una señora de 87 años en un paradero de la avenida Tacna. Para rescatar a la mujer de inmediato, los transeúntes empujaron el vehículo. La víctima, identificada como Clara Isabel Anco, resultó con graves fracturas en ambas piernas. De emergencia, los bomberos la trasladaron a la Clínica Internacional, en donde su diagnóstico es reservado. Y se fue a ir despacito y se fue a presionar a la señora, y la presionó. En la cuadra 2 de la avenida Tacna, el vehículo atravesó la verma de la avenida y llegó hasta acá, hasta este paradero en donde la señora Isabel Anco esperaba el bus. El fuerte impacto provocó que el asiento del paradero y el parachoque del auto terminaran dañados. Tras el accidente, la policía detuvo a David Manuel Belloda Martí Corena, que según este parte policial, es un suboficial de la comisaría de Pachacútec, a quien los testigos calificaron como ebrio. Finalmente, el sujeto fue llevado a la comisaría de Montserrat y luego al Ministerio Público. Las investigaciones determinarán el grado de responsabilidad. Gracias por ver el video.